El burmullo de las aves A la voluntad del viento, que acaricia con su brisa, como angelitos del cielo Tú que todo sabes, bella primavera, dime por qué el río no borra mis penas Tú que todo sabes, bella primavera, dime por qué el río no borra mis penas Una hermosa palomita vuela por el cañador Encontrarse con su amada, que es su única ilusión Voy conmigo a baño, remontando el río, regando mis penas, que no las olvido Regando mis penas, que no las olvido Tú que todo sabes, bella primavera, dime por qué el río no borra mis penas Tú que todo sabes, bella primavera, dime por qué el río no borra mis penas Tú que todo sabes, bella primavera, dime por qué el río no borra mis penas Tú que todo sabes, bella primavera, dime por qué el río no borra mis penas Dime por qué el río no borra mis penas